Muy bien. Nada señores, estamos en Adivina, aquí en un segmento donde ustedes tienen que... ¿Verdad? Se me estaba olvidando. El investigador privado. Espero que ustedes se hayan preparado en esta ocasión con preguntas inteligentes que los lleven. No puede ser que este es el tercero. Adivina quién con el mismo personaje y todavía no adivinan el personaje. Este es demasiado fuerte. A mí me ha dolido mucho porque el personaje es muy difícil. Si la gente no lo puede coger bien, es simplemente sencillo. Llamas a 809-289-0100 y haces preguntas donde nosotros solo podemos responder con sí y no y relevante. Así que por favor, trácten de adivinar correctamente porque si lo hacen, entran en la tómbula para ganarse la bocina BOS, Micro Sound Link, Waterproof y también se llevan dos turnos en Halau. Así es. Pues vamos con la primera llamada. 809-289-0100. Hello. 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 Llama again. Llama, la clásica. Llama esta puerta para su bocina, señores. A ver, llama entonces. Lista. Ya. Ok. Un segundo, llama. Baja el volumen de la radio. Ya. Ok, gracias. Me iba a volver loca. Ok, Llama. Tú sabes que este personaje lo tenemos ya... Hace varios días, sí. Ok. Bueno, pues tú estás ready. Dale pa' ya. En las películas que ha salido fue en este año que se estrenó. Uh-huh. Sí. Ok. Es de acción. Sí. Eh... Rápido y Furioso. Sí. Ok. Él tiene... Él es calvo. Sí. Uh-huh. Ok. Eh... Hay varios calvos ahí. Nació en California. Sí. Tiene... ¿Cuántos son? Uno, dos, tres. Tres hijos. Sí. 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 Ok. Ha hecho películas de Disney. Sí, correcto. Ya han 5 segundos. 5. Ha participado en la WWE. 4. Ajá. 3, 2. Ya tú sabes quién es. Sí. ¿Quién es? Dwayne Johnson. ¡Chant, ya! 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 Yama, Yama, pero tú eres una dura en este juego. Señor, Yama no solamente entró en la tómbola, sino que Yama. ¿Tienes tus cenitas enjalao? Dos cenitas. ¡Dos cenitas! ¡Dos cenitas enjalao! ¡Dos cenitas enjalao! ¡Dos cenitas! ¡Dos cenitas enjalao! ¡Dos cenitas! ¡Dos cenitas! Ajá, para que lo sepa. ¡Un éxito! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Muchas felicidades! Yama, Yama. ¡Buenísimo! ¿Quieres anotar los datos de Yama? Ok, confirmando. Sabemos que lo tenemos, pero como hoy mismo estamos entrando las últimas personas en la tómbola, queremos confirmar tus datos, Yama. Así que quédate con la gente de producción y nosotros, pues, ¿qué hacemos? Ya. Bueno, Alain puso música Alain puso música de como cambio Ok, vamos a cambiar Cuando regresemos, señores, tenemos Érase una vez, quédense ahí Felicidades, Jean Marie, de verdad estamos muy felices Por ti Vamos ahora con buena música, una pausa comercial Y buena música